La garantía de la educación pública, la construcción de refinerías y la dotación de apoyos económicos a los ancianos y las madres solteras son algunos ejes que propone Andrés Manuel López Obrador, quien este sábado visitó Tlajomulco, Jalisco. Porque solo hay dos caminos. Participamos cuatro candidatos, tres hombres y una mujer, pero en realidad solo son dos proyectos. Andrés Manuel López Obrador aclaró que no pretende quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, sino generar condiciones para acabar con lo que llamó es una esclavitud moderna. ¡Gracias!